Salo hoy de aquí con una mentalidad diferente. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los insultan. Lucas capítulo 6 verso 28, bendigan a quienes los maldicen y oran por quienes los maltratan. ¿Por qué yo tengo que bendecir a quien me maldice? Esto como que no suena bien. ¿Por qué yo tengo que hacer el bien al que me hacen mal? ¿Sabes por qué? Te voy a dar el versículo que te va a romper la cabeza ahora. Romanos capítulo 12 verso 20, escúchame, por favor, para que lo reciba despacio. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonará carbones e incendido de vergüenza sobre su cabeza. ¿Sabes lo que Jehová te está diciendo, iglesia? Cada vez que tú intercambias la maldición por la bendición, Jehová te está haciendo justicia. Cada vez que tú dejas que Jehová pelea por ti, tú estarás tranquilo porque Jehová se va a encargar de lo que Dios maldice. Esa persona dice, pero ¿cómo es que? ¿Y cómo es que Juana me está haciendo este morir soñando? Si yo le he deseado toda esta maldad. Porque Juana entendió que Jesús le dijo que tiene que bendecir a lo que la maldice. Cuando ella se bebe ese morir soñando, una lágrima se le va a salir. Le va a decir tanta maldición que yo le eché a Juana. Y mira la delicadeza que utilizó. Hasta barnilla le echó a esta cuestión. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Levanta tu mano. ¿Qué va a pasar? Hoy Jehová quiere que tú bendigas a lo que te maldice. Hoy Jehová quiere que tú bendigas a lo que quieren procurar tu mal. Hoy Jehová te dice, mí es la venganza y yo daré la paga, dice la palabra de Dios. Por un camino vendrán contra ti y por siete tendrán que alguien aquí debería glorificar el nombre del Señor de esta hora. Si tú viniste aquí en este lugar, alaba su nombre.